Hola gente, en el vídeo de hoy les vamos a dar un hogar a estas figuritas del calendario del viento de Funko, al primero que sacaron y les vamos a montar esta torre de Gryffindor Metal Fig para que vivan felices y contentos al menos una temporada Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Torribios House Bueno entonces la idea es montar esta torre de Gryffindor, que es una torre de la marca Nano Metal Fig Es cierto que viene con unas figuritas ya, tiene 3 o 4 figuritas dentro, pero bueno, yo creo que es el diorama perfecto para poner las figuritas de los calendarios del viento Ahora lo veremos cuando esté montado, esto ya lo hice en un vídeo, lo hicieron Golden Yerisea Montaron esa torre de Gryffindor y pusieron las piecitas del calendario del viento Hoy vamos a hacer lo mismo, y bueno, este es el calendario número 1, el número 1 que sacaron Yo tengo los otros 3, ahí veis los otros 2, ahí están los otros 2 Y aquí abajo está el tercero que falta Creo que ha abierto solo este tercero, el de la fiesta esta de Hogwarts Este no lo habéis visto nunca en el canal Y estos 2 pues ya los abriré cuando me apetezca Cuando monte otra cosilla que tengo por ahí preparada Pero os voy a montar primero el castillete, a ver que mola Ya veréis como queda, porque queda muy chulo Bueno, vienen dos figuritas, una de Severus Snape y otra de Harry Potter Que son de metal, pero bueno, yo no la voy a usar porque la verdad es que mi idea, ya os digo, es poner las figuritas del calendario del viento de Funko Bueno, se supone que son figuritas como de metal Así se ve a la igua, se ve, no está mal Son figuritas que bueno, ya tienen el detalle que tienen Sandia y Severus Ahí están Bueno Estas son las figuritas Que bueno, son realmente reconocibles, pero es que no merece la pena Esta voy a dejar aquí Y esta voy a dejar aquí Esa son microscópicas Vale, y vamos a ir montando la torre Bueno, vienen un montón de pegatinas 36 pegatinas Que según las instrucciones hay que pegarlas antes de ensambrar la torre Parece también un poco lógico, ¿no? Para ir luego poniéndolas luego ahí es un poco caótico Y bueno, aquí están las partes de la torre Ahí es donde van a ir las pegatinas puestas A ver, se ve, sí, más o menos Bien Bueno, pues vamos a empezar a poner pegatinas Esto luego lo daré así a velocidad rápida Porque si no, podemos estar un año La verdad es que es un poco infierno colocar estas cositas tan pequeñas Los cuadros Con estos dedacos que tenemos de morcilleros Y lo pequeñas que son las pegatinas Pero bueno, la verdad es que hace su efecto Queda gracioso Deja esto por aquí Ahí estamos Y vamos a seguir Bueno, pues ya está A tomar, digo De estas las pegatinas Bueno, ahí está Ahora que ya digo, queda bien Pero es un poco infierno No se ha tardado a haber 16 minutos en pegar todas las puñeteras pegatinas Pues ahora vamos a montar el chimiquito Vamos a montar las pegatinas Ya las hemos pegado A ver, entonces tiene que salir algo como esto A ver Entonces Primero se pone la base Pum Vale Luego se pone esta pared Hacer al revés Luego se pone esta base Luego se pone esta pared Aquí Bueno, ya está montada esta torre de Orama Que como veis está chulísima Bueno, ya veo que se ve bastante bien Y también lo que viene son unos mueblecitos Unas librerías y tal Unos sofás que están aquí Vamos a ponerlos Bueno, está genial La verdad es que Como diorama Para exponer vuestras figuras del calendario del viento Yo creo que está muy chulo Yo creo que está mejor que poner estas figuritas De sus propias figuritas Son estas Que bueno A ver No está mal Pero bueno Estas irán por ahí algún lado Y ahora vamos a poner las figuritas del viento A ver que tal A ver que tal quedan las figuritas del calendario Voy a poner esto por aquí Bueno, por si alguien no sabe las figuritas que venían De este calendario Lo que voy a hacer es sacar todas las figuritas Y luego con la ayuda del Blue Tag Voy a ir poniéndolas aquí en el castillete Entonces Este es Harry Potter ¡Pum! Dicho este Luego estaba también Luna Lovegood Aquí está Luego estaba Neville Longbottom También venía a Hewitt No sé si ponerlo directamente aquí Este lo voy a poner directamente aquí En la cupulita Como te digo Un poquito de Blue Tag aquí en las patillas Tampoco te falta mucho Un moco Con un moquito de Blue Tag Lo pones aquí Y ya la podéis poner donde nos da la gana Fuma y se queda El siguiente era Fred Winsley Yo creo que se ve Rudolf Hagrid Hermione Granger Aquí vestida un poco casual Ron Weasley Vestido de mago Mitra en la llorona Dobby con el cafetín George Weasley Tenemos aquí a la familia Panocha casi a concreto Dumbledore Chuchuchu Harry Potter Con el pijama este De estar por casa Tiquiti Tiquiti La profesora McGonagall La McGonagall La profesora McGonagall Parece que te atragan Tras cuando dices su nombre Ginny Weasley Esta sí que ya completa la familia Antes no La voy a poner aquí Con la familia El profesor Lupin O Lupin Voy a poner por aquí El Draco Malfoy Bueno Croc Sands El gato de Hanamayoni Aquí está Pin Su gato está apestoso Voy a dejar aquí arriba Bueno Nerling Headless Nick Es el hombre que tenía Esta otra figurita De Funko Yo creo que se le cae Ron Weasley Ron Weasley Germán Johnny Granger O Hermione Aquí está Pin Con su traje de maga Y un librito en las manos Pin El penúltimo de Ron Weasley El penúltimo que venía Este estaba con el jerseycito Y este es Harry Potter Y el último era Harry Potter También con el jersey Y este Muy chulo Muy casual Y bueno Estos son todo El mogollón de De Pops Estos 24 Pops Que venían en la En este calendario De Adviento Bueno Estos se me matan un poco Pero bueno Estos son los 24 Pops Que venían en el calendario De Adviento De 2018 Y que vamos a intentar Poner en esta En esta torrecilla Esto lo voy a hacer Yo así rápido Para que No se alargue el vídeo Lo voy a ir poniendo Ya os digo Con un poquito de Plutarch Y ahora cuando lo tenga Terminado Ya pongo unas imágenes Gracias Bueno, pues ya estáis viendo lo que es esta torre de Gryffindor Con los personajes de calendario de armamento de Harry Potter La verdad es que están muy chulas Quedan muy bien Puedes montar vuestras propias escenas, tus conversaciones Hay dos hablando, otro por aquí, otro por allá Un grupito, uno por aquí espiando ¿No lo veis aquí? Aquí espiando Bueno, como os guste La verdad es que yo he dejado bastante espacio también libre Porque tengo más calendarios y seguramente lo vaya rellenando con otras piezas A lo mejor cambio una por otra y tal Y voy poniendo las figuritas nuevas que vayan entrando Está guay ¿Verdad que podía Nano Metal 6 sacar alguna salita más? El comedor y tal, estaría súper guay No es lo que lo vayan a hacer nunca más Esto ya es una de esas cosas que son una vez y no más Pero bueno, ya veis que está muy bien, muy bonito Queda perfecto, queda muy resultón Queda genial Podéis hacer todas las composiciones que quieran Podéis poner los personajes donde os dé la gana Ya os digo, un poquito de Blu-Tag Aquí, el moco este, el moco azul Un poquito de Blu-Tag Y esto queda, me quedao Hace que tenga un poco más de consistencia Y que no se muevan No se caigan cuando lo muevas Y nada, vamos por mi parte Ya me contaréis que os parece Esta torre de Diffinder Con los personajes del canero del viento Yo creo que quedan genial Dejadme los que os parece en los comentarios Suscribiros al canal si no estáis suscritos Visitar mi Instagram Y como siempre digo Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego, chao Adiós Adiós Chao Adiós Pues la verdad es que este vídeo no tiene ninguna escena Ninguna escena en el final Pero ir colocando un poco ahí el diuremita En su estantería y tal Pues he dicho Voy a crear una necesidad Para esa gente que le gusten las criaturas Una necesidad que no tienen Con estas cositas Con estas figuritas Porque bueno Los amantes de las criaturitas No pueden perder la oportunidad De conocer Si no las conocen Estas criaturas O estas figuras de Harry Potter Que son todas de Criaturas mágicas O bestias fantásticas De Fantastic Beasts Las criaturas de Fantastic Beasts Hay chorrocientas Yo cada vez que puedo Me pillo una Y bueno Quería enseñaros alguna Por si no las conocéis Pues como digo Para crear alguna necesidad A algún amante De los monstruitos y tal Porque me parecen Me parecen una pasada Son de Nova Collection Y la verdad es que En estas Yo siempre digo que no me gustan nada las cajas Pero estos empaques Transparentosos La verdad es que son un puntazo Porque es cierto Que se ve La figurita ahí Más o menos Y el empaque Al ser Plasticoso Transparentoso Pues le da Un añadido A la propia caja O sea Esto es la caja Que tiene La figura Este plástico Y me parecen un pasote Me parecen una pasada Voy a enseñaros una Para que las veáis Bueno como decía Ya veis Como es lo que es El blister La caja O no se que llamar Esto El empaque No se muy bien como llamarlo No es una caja No es una cosa Bueno Es una caja de plástico Bueno Una fundita de plástico Que viene Que al ser transparente Pues le da Un área muy chulo Department For the regulation And control Of the creature Creatures Ahí está el simbolito Muy bonita Hay De estas hay dos series La de Harry Potter Y la de Fantastic Beasts Y bueno Yo Cada vez que puedo Me intento pillar una Porque no están baratas Ya os digo Puestan entre 27 29 35 Bueno Las hay muchos precios Yo cada vez que las veo Más o menos Un poquito más baratas De 30 Intento pillar Pero es que la verdad Es que No son baratas Aunque realmente Es que Está muy bien Tienen esta funda Bueno esta funda Tienen este display Esta caja Donde está la figurita Dentro Fijaos Es una pasada Esto es plástico duro Como el de matakilato Como las que tienen Las Las cajas Estaturas De De Funko Con el nombrecito Y troll Ahí pone Harry Potter Fantastic Beasts No Maldica Creators Fantastic Beasts Es la otra película Y bueno Vienen aquí La figurita Bueno Viene la figurita Con su diorama Todas tienen una especie De diorama En este caso En este caso En este caso es el troll Fijaos Este es el diorama Que tiene Voy a sacar Voy a sacar solo una Porque las estoy colocando Y también no se como las voy a poner Entonces Bueno como os digo Viene El diorama Y viene la figura En este caso Este troll No Le voy a quitar No Le voy a dejar eso en el dedo Aquí ya estáis viendo Este troll Está guapísima Esta criatura Muy bonito Y su copyright En este caso Es este troll De Harry Potter Está muy guapa Muy bonito El troll Ya digo Viene con su diorama Puede estar aquí Puede estar como os de la gana Lo normal es que esté aquí puesto El troll En su huequecito Con su diorama Y ya veis La verdad es que queda Queda muy brutal Y obviamente Para exponerlo Pues es que quedan Espectaculares Cuando les ponéis La La cajita bien Perfecta Me parece una pasada Muy bonito Muy bonito El expositor Esto ya se puede exponer Así directamente No hace falta que salgan No ponas de polvo Y tal Harry Potter Chulísimas Hay alguna por ahí Muy brutal Muy brutal Bueno estas están Chulísimas Ya veis Aquí el Gringotts Goblin Este lo habéis visto El otro día en Funko Cuando lo saqué Bueno no sé si habéis sacado El vídeo del otro antes O yo lo veréis en breve Pero vamos Este es el Goblin De Gringotts El del banco Muy bruta Muy bonita Me parecen Espectaculares Ya digo Me parecen espectaculares Mira que venía el precio 31,95 Esta costaba 31,95 32 pavos Y bueno Aquí por ejemplo Tengo otra Al de Mentor Chulísimas Chulísimas Algún otro día Enseñaré otras No quiero sacar todas Porque ya os digo Estoy colocándolas Y no sé dónde van a ir Pero vamos Para los que nos gustan Las criaturas O los bicharracos Me parece Una pasada Este tipo de figuras Increíbles Espero no haber creado Ninguna necesidad A nadie O sí José de Funkoteca Mira Y nada más Venga Hasta luego Chao Adiós Adiós Adiós